San Luis Potosí muere de sed. El 93% del estado está en sequía. Al menos 54 de los 58 municipios potosinos enfrentan condiciones de sequía anormal y el resto están en situación de sequía moderada, de acuerdo con el Monitor de Sequía en México. Estas condiciones ubican a la entidad potosina en segundo lugar de sequía en la región Bajío, solo abajo de Aguascalientes, que tiene sus 11 municipios en sequía anormal. ¿Qué representa esto? Primero, que los mantos acuíferos sufrirán una mayor sobreexplotación, a menos que el acueducto del Realito aguante sin fallas al menos las próximas cuatro semanas, lo cual es bastante complicado de acuerdo al aumento de fallas que ha presentado en el último mes. Pero además de las afectaciones, serán también mayores para las actividades agrícolas, ya que aunque la situación de sequía anormal suele ser de corto plazo, dependiendo de cuanto se prolongue, puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y aumenta el riesgo de incendios. Y en el caso de la sequía moderada se presentan algunos daños en los cultivos y pasto, además de un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, por lo que se sugiere que voluntariamente disminuyamos el uso del agua para cuidarla ante esta alarmante situación. Conoce más en planoinformativo.com